altas y bajas presiones sobre el territorio nacional tan incidiente lluvia que estará ingresando con vientos del oeste hacia el este generándose condiciones muy favorables de combinaciones de estas altas y bajas presiones y que estarán dándose algunas condiciones de precipitaciones en el territorio nacional desde el día de hoy jueves hasta el día sábado y domingo incluyendo para el día lunes por la combinación de esta baja presión de mil 8 a mil 12 generándose un ambiente bastante factible de posibilidades de precipitaciones como podemos ver en estas imágenes mantenemos siempre las posibles formaciones de nubosidades y tendencias de posibles lluvias en todo el territorio nacional comenzando desde la parte del caribe a la zona central y posteriormente para en hora de la tarde al atardecer sobre la zona del pacífico estas son las tipos de nubes que hemos estado notando recientemente son nubes que se mantienen con todo lo que ha sido el transcurso del día de ayer miércoles como también el día de hoy jueves su nombre es cirros cúmulos generadoras de posibles nubes tipo motitas de algodón que se miran acumuladas y también tendremos altos cúmulos en el transcurso de este día formada por masas de agua de tamaño mediano y con una forma de compost irregulares este tipo de nubes son de los niveles medios y se forman entre los dos mil a ocho mil metros de altura están compuestas de gotas de agua en los altos y bajos niveles este tipo de nubes tendremos presencia de algunas posibilidades próximas de algunas lluvias como podrán ocurrir hoy jueves para en horas de la tarde en relación a esta este comportamiento pues mantenemos posibilidades de lluvia este para el día de hoy jueves comienza a tener una lluvia y lluvia ligera en la zona del centro de nicaragua como también algunas aisladamente en la zona del pacífico ya para en horas de la tarde mantendremos posibilidades de lluvia bastante fuerte con algunas posibles descargas eléctricas que se podrán presentar en las franjas del pacífico o alguno acumulado bastante fuerte entre el sector de managua el sauce y la zona de león con 9.2 milímetros que podemos tener algunos acumulados repentinos de lluvias durante el transcurso en horas de la tarde hacia la noche de mañana viernes mantenemos también posibilidades de lluvias e ingresando por la parte del caribe intensificándose en la zona del caribe sur y la zona central para en horas ya de las 4 de la tarde mantendremos condiciones bastante probables de bastante lluvia en la zona de occidente managua con algunas posibles cargas eléctricas y para en horas de la noche mantendré de la tarde hacia la noche mantendremos posibilidades de lluvia fuerte entre león chinadea con algunas posibles descargas eléctricas para el día sábado este el comportamiento bastante posibilidades de lluvia estamos hablando que entre las 3 de la tarde será un comportamiento casi la mayoría total del territorio que estará generando su lluvia en algunas ocasiones con descargas eléctricas de la zona vía nueva hacia la zona del centro nicaragua como también en la zona de managua hacia arriba y también condiciones en la zona tortuguero en la zona de la guinea que tendremos esta posibilidad de lluvia del día domingo también mantenemos posibilidades de comportamientos de posible lluvia que se pueda estar generando